Y ahora, con primicia, para vosotros, os vamos a pasar un vídeo que ha elaborado la sección de agencias de publicidad de la FEDE, que seguramente va a traer algo de polémica también en la próxima semana, porque hay datos y hay creatividad, y también hay otros señores que interpretan unas cosas y otras para ajustar cómo se deben o no se deben contratar las campañas de publicidad. Así que os dejo con este vídeo y ya, si podéis ir dejando libre las sillas para retirarlas y seguir el content, os lo agradezco. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo repercute la presión de los departamentos democráticos en las empresas que fabrican tornillos? Para que la compañía gane un banco de ellos, no vía la competitividad, debe revisar permanentemente sus costes, mejorando aproximamientos, procesos, logística, etc. ¿Y si hablamos de comprar publicidad? A los departamentos de compras se les valora fundamentalmente por el dinero que ahorran a sus compañías, no por las ventas. Por ello, su objetivo es procurar que las agencias seleccionadas hagan una campaña al menor coste posible. Si la campaña funciona bien, probablemente el objetivo de la siguiente será hacer lo mismo con menos dinero, independientemente de lo que vendan. Cuando el departamento de marketing solicita una campaña para las agencias, no basta con recibir un presupuesto y lo muestra, como haría un pueblo de los tornillos. Las agencias deben hacer todo el trabajo creativo de medios o adelantado, un gasto considerable. Cuando el departamento de marketing tenga claro qué agencia quiere, el de compras siempre pedirá una o varias agencias más para presionar en el criterio que dominan. Ni el precio. Para entendernos, es como si eligiéramos un pintor por el coste de la pintura que va a emplear el cuadro. Hay departamentos de compras a los que no se les puede enviar una propuesta con un coste que le implique lo requerido, por mucho que la agencia o su departamento de marketing considere que el anuncio funcionará mejor. ¿El resultado de esto cuál es? Que las agencias deben rebajar sus costes para obtener un margen que les permita competir. ¿Y cuál es el coste más importante para la agencia? Sí, el personal. Bueno, dirás, ¿cómo le pasa a todo el mundo? Cierto. Pero fíjate en una cosa. Las empresas que fabrican tornillos pueden ganar competitividad en el coste de materias primas, en la optimización de sus procesos y, en último caso, pidiendo un crédito para comprar maquinaria más moderna eficiente. Pero en el caso de las agencias, su verdadera materia prima, procesos y máquinas son las personas. O personas que trabajan en una profesión de un alto valor añadido, en la que el talento y la experiencia son primordiales. A más talento y experiencia, mejores resultados para el cliente. ¿Y qué ocurre cuando hay muchos departamentos de compras comprando publicidad como si compraran tornillos? No esperan. El talento deja de acudir a las agencias de publicidad. Cuando esto se generaliza, ¿qué tenemos? Menos oportunidades para las empresas españolas cuando tienen que competir con compañías que llegan de fuera, con campañas detrás de las cuales hay agencias con aquel talento que, de aquí a hoy. Los recortes en el coste de la publicidad no impactan en los resultados en la misma medida que lo hacen los efectos de las ventas. Así, las empresas de fuera van quitando cuida de mercado a las empresas españolas. Por eso, los departamentos de compras contribuyen a que tengamos una economía más competitiva en lo tangible, pero también una economía cada vez más débil en lo intangible. Y como sabemos, cada vez más estamos en la economía de lo intangible. La solución. Los departamentos de compras tienen que tener en cuenta el valor que puede aportar la eficacia de la publicidad a la cuenta de resultados de su compañía. Mientras tanto, la publicidad no recuperará el valor que tiene y aporta a las empresas. La publicidad no son tornillos. La publicidad se basa en el talento de las personas. A más talento, más ventas. Si estás de acuerdo, difunde este vídeo. Sección de agencias de publicidad de la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación. Yo ahorita se devuelvo.